Graciela Gómez, un reconocimiento a Cristina Pacheco al mérito periodístico. ¿Por qué? Solo cuando fallece la persona se le premia. Debe ser en vida para que lo disfrute y vea el fruto de su trabajo. Saludos. Y se le dio en vida. Sí, se le reconoció en vida. Hay varios reconocimientos. Pero lo que pasa es que al morir, ¿cómo dicen eso de que la fama, el cuerpo se hunde y la fama sube? Algo así. Entonces no está de más. Estos homenajes en vida no se le puede poner o no se le debería poder poner el nombre a la calle, como propone bien Etel. Y ahorita sería un buen tino, sobre todo si ahí van a ser una casa de cultura. Ahora, a su nombre y en su honor, junto con el de Pacheco, pues de una vez la calle para que sepas llegar. Pero ahí fíjate, como dice Juan Manuel, va a haber el conflicto con su nombre real y su nombre de periodista. Porque yo paso por el parque hundido y veo que se llama, hay, tiene un nombre rarísimo. ¿El parque hundido? El parque hundido. Sí, es Luis G. Urbina. Pero ahí le ponen la G de, 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 y es, se lo ponen como nombre principal. Entonces no entiendes de quién es ese parque. No, dice Luis G. Urbina, así dice. No, dice la G, le sacan su nombre. Te voy a traer la foto para que me haces, para que me haces. No, ya te digo del anuncio de la calle, porque la calle es Luis G. Urbina. Sí, pero los nuevos letreritos que le ponen al parque es, es este, Luis, quién sabe qué. Gonzaga. Gonzaga. Entonces es, dice Gonzaga, Urbina, Parque Gonzaga, Urbina. Mario, pones sus manos de quien hablan. Bueno, acuérdate que hay una calle, creo que es por la Cineteca, que se llama B. Traven. Ah, claro. Y algún inteligente le puso en un espacio, Bruno Traven. ¿Eh? ¿De dónde lo sacó? Pues como tú dices. No, no, durante una época sí había mucho la presunción o la suposición de que era Bruno. Hasta que él mismo aclaró, no, no es Bruno. Está aclarado que no es Bruno. Sí. Entonces le ponen Bruno Traven y te dice, pues ese quién sabe quién será. B. Traven se entendía muy bien. Bueno, Juan Carlos. En el caso de la sugerencia de la calle, el reconocimiento a Cristina, creo que sí. En efecto, la ley indica que tiene que estar la persona muerta para poner el nombre, aunque muchos políticos se autoelogian poniéndoles en vida. Y la otra es, me parece que cualquier condición de duda sobre su nombre, pues es claro, como ella misma se firmaba. Exacto. Así debe ser, ¿sí? Sí. Por ejemplo, yo estaba en el Kinder Ángel de Campo. Yo le decía Ángel del Campo y creía que se llamaba Ángel del Campo, pero el escritor se llamaba Micrós. Era conocido como Micrós. Y nunca apareció en la papelería el nombre de Micrós. Juan Carlos González Bejar, Bejar, Etel es inteligente y guapísima. Hombre, gracias, qué buen amanecer. Y espérese y le descubre más cosas. Y bien peinada. Como los nopales, llena de cualidades. Ah, yo pensé que de propiedades, de casas, de terrenos. Es decir, que Etel también nos está diciendo que es rica económicamente. Bueno, fuera. Me levantaría a las 10 de la mañana. No, a las 5. ¿Eso hacen los ricos levantarse tarde? Pues no sé, yo supongo que no. Por eso trabajan, por eso lo tienen, ¿no? Por levantarse tan temprano, pero no tan temprano. Levantan a la hora que quieren. No, yo creo que es al revés. Los muy ricos y los muy destacados. Se levantan más temprano. Alargan su tiempo. Le sacan más jugo. Lo programan. En fin. Debe de ser. Si no, ¿cómo vas a tener éxito? Eso es lo que dicen los que hablan de que si quieres tener éxito, levántate media hora antes. Dedícale media hora más al ejercicio, al conocimiento, a tu trabajo, a lo que sea. Y solo así va uno creciendo en todo. Plus que le llaman ellos, sí. El extra. Exacto. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.